Señores, les agradecemos mucho a todos los independientes, a todos los clubes, a toda la gente en general, al staff de Xochibolx, muchísimas gracias, aquí estamos Un honor tenerlos aquí y pues saludos a todos los que nos siguen, bienvenidos y primero Dios, hay Xochibolx para rato Bueno, pues que la máxima velocidad nos acompañe, cuídense mucho, gracias